Compartimos primero la preocupación por esa dictadura y el deseo de denunciar a los atropellos de esa dictadura. Como yo se los dije a ustedes la semana pasada, nosotros tenemos que tomar actitudes claras. Yo quiero que Colombia se retire de UNASUR. Nosotros no podemos decidir estando en una organización que ha sido consueta de esa dictadura. Y nosotros tenemos también que seguir marcando una agenda de defensa de la Carta Democrática Interamericana. Y yo creo que en eso tenemos plena identidad con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y se habló de esta mensualidad en algún momento? Primero no se habló de intervención militar y segundo yo nunca he hablado de intervenciones militares ni de propiciar intervenciones militares. Yo creo que nosotros tenemos primero que obrar con toda la contundencia los países que respaldamos la Carta Interamericana para ejercer una presión diplomática sobre la dictadura y también respaldar los esfuerzos que ha venido haciendo el secretario general Almagro también por denunciar los atropellos de esa dictadura ante el sistema penal interamericano. Presidente, ¿usted sabe quién va a la posesión y se habló de alguna visita del presidente Trump próximamente? Pues yo le hice la invitación, le dije al señor vicepresidente que ojalá nos pudiera acompañar. Sabemos que las agendas son complicadas, pero le quise expresar esa invitación y queremos que Estados Unidos tenga la más alta representación posible en nuestra toma de posesión. Presidente, ¿cuándo hace su posición sobre los crímenes que hay y que están pasando en Colombia? Lo dije, lo dije ahorita, Cristóbal. Primero yo rechazo categóricamente todos los actos de violencia en el país contra los líderes sociales, contra los líderes políticos. Yo lo que quiero es que Colombia retome la agenda de legalidad y donde nosotros podamos primero dar protección a todas las personas que se han desmovilizado, a todos los líderes sociales, a todos los líderes políticos, que se investigue con velocidad y que los responsables de esos delitos sean llevados a la justicia y tengan sanciones ejemplarizantes. Yo creo que el mensaje tiene que ser muy claro a cualquier forma de criminalidad, el que la hace la paz. Chao.